Sergio Reutberg, es usted periodista también, que me gusta decirlo, pero es presidente de la consultora americana New Link y autor del libro Expuestos, donde deja usted bien claro que estamos todos mirándonos en un espejo prácticamente desnudos. El libro se iba a llamar, primero muchas gracias, el libro se iba a llamar Desnudos, pero como hoy en día tenemos la referencia de cualquier cosa que pensamos, la chequeamos en Google, cuando uno entra a Google y pone desnudo, las primeras 950 páginas eran cuerpos en posiciones algunas veces más agradables que otras, más visualmente agradables y decidieron que el nombre no era el correcto. Pero entonces ha expuesto de alguna forma un sinónimo de lo que quería decir el libro, que era estamos todos en un gran escaparate en ropa interior. Vamos a hablar de la sobreexposición precisamente en un campo tan importante como el de la comunicación, donde realmente las nuevas tecnologías, las redes sociales han revolucionado absolutamente todo. Yo creo que no hay ni siquiera que discutir en qué momento estamos porque es un momento de muchísima exposición y tenemos que acostumbrarnos a vivir en este mundo. El libro de alguna forma de Expuestos es una hoja de ruta para de alguna forma poder transitar en estas nuevas autopistas en las que estamos con nuevas reglas y darnos cuenta de que no podemos de alguna forma seguir usando las reglas del pasado, las normas del pasado. Es decir, cambió todo y como cambió, a partir de este momento, como decía, Einstein tenía una frase que se la adjudica a Einstein, aunque nadie sabe si en realidad la dijo, la dijo él, que decía, ¿por qué vamos a conseguir un resultado diferente si hacemos las cosas 100 veces de la misma manera? Y la verdad es que nosotros hacemos las cosas de la misma manera porque a la gran mayoría de la gente el cambio nos asusta. Y como nos asusta, lo que queremos es conservar justamente el status quo. De por sí, el hombre siempre, dicen que el hombre busca tres cosas en la vida. Busca amor, reconocimiento y seguridad. Pero vamos a la última seguridad. El hombre desde la época de las cavernas siempre salió a cazar y volvió a su casa, se acostó en la cueva, en la caverna y se quedó ahí. Entonces, lo que justamente sucede en este mundo es que lo más justamente, lo que nos da seguridad, lo que vamos otra vez a la posición fetal y nos queremos quedar como en la panza de la mamá cuando están en la etapa de gestación, al final del día, hoy, nos han movido el tapete y tenemos que aprender a vivir una vida diferente. Y eso es un poco lo que hace Expuestos, no quiere ayudar a comunicar, sino que quiere ayudar a que podamos transitar en este mundo donde las reglas son otras. Todos comunicamos, eso lo demostraremos a lo largo de la entrevista donde vamos a hablar de la comunicación en todos sus aspectos. Pero antes, dígame, porque ha creado usted un método, el orbital thinking, que me gustaría que me explicara qué es. No vamos a reventar el libro, pero sí que... No, no, encantado. El pensamiento orbital, de alguna manera, que es lo más importante que trae el libro, es, de alguna manera, lo que yo he planteado en cómo se puede, como una regla, más que un formato con el cual podemos mirar lo que hacemos todos los días. Y creo que no solamente comunicar, sino lo que hacemos todos los días. Primero, el pensamiento orbital tiene dos elementos básicos. Uno, hay una recategorización al target. En los últimos 50, 60 años veníamos hablando del target. ¿Qué es un target? Un pobre animalito que tiene cara de yo no fui, donde lo estudio, sea qué hora se levanta, qué come, cuándo va al gimnasio, cuándo va al cine. Y a partir de ese momento le taladro el cerebro vendiéndole diferentes cosas, o invitándolo a que compre diferentes cosas. Entonces, eso es un target. Hoy en día, planteémoslo de esta manera, una persona que plancha la ropa todos los días en su casa, por ponerlo de alguna manera, y mira la tele. Y cuando mira la tele, en el momento más excitante de la telenovela, justamente, boom, la interrumpo y le pongo la publicidad de un detergente o un jabón en polvo. Obviamente que cuando vaya al súper, ¿qué voy a comprar? Detergente y jabón en polvo que estaba en la publicidad. Hoy en día, la señora puede seguir planchando la ropa a esa misma hora y mirando la telenovela y ve el comercial del jabón en polvo, del detergente, pero esa persona tiene 300 personas en el WhatsApp y 500 personas en el Facebook. Entonces, cuando yo le digo que el detergente es muy bueno a través del comercial, la persona saca una foto y muestra que no es tan bueno y que realmente la ropa se la deja amarilla en lugar de blanca. Entonces, esa persona ya no es más, como tiene un aparato en la mano, ya no es más un pobre target, es decir, un pobre animalito que tiene cara de yo no fui, sino que esa persona es un actor empoderado. Y a eso es lo que yo llamo la recategorización de lo que era el target, convirtiéndolo en un actor empoderado. ¿Cuántos actores empoderados hay en el mundo? Millones y millones de personas como las mismas personas que existen en el mundo. Porque hoy en día, uno no tiene que preguntar quién tiene un smartphone, hay que preguntar quién no tiene un smartphone. Entonces, como estamos con ese aparato en la mano, somos actores empoderados. Y hoy en día, Gemma, lo que sucede es que justamente lo más importante o el desafío más importante que tenemos es conectar con esos actores empoderados. Porque lo estamos haciendo con las reglas del pasado. Y esos actores empoderados, la única forma que yo creo de conectar es encontrando un propósito compartido. Cuando uno encuentra un propósito compartido, la conexión, no ya la comunicación, la conexión es mucho más efectiva. Yo me pregunto si este actor empoderado, este consumidor, para que nos entendamos de alguna manera por simplificar, ¿sabe el poder que tiene? Sí, yo creo que sí. Yo creo que cada día lo vive más y cada día se sorprende más del impacto que tiene. Es decir, no me llegan las maletas cuando voy a buscarlas en la cinta, cuando llego al aeropuerto, saco una foto y digo que la compañía aérea es la culpable de que no me llegue la maleta y me enojo la compañía aérea no tiene nada que ver con la maleta porque llegó a través, justamente es un problema de la empresa que se encarga de entregarle la maleta, al pasajero no le importa porque la despachó en la línea aérea, el pasajero se enoja y la empresa tiene que salir a ver de qué manera puede, le responde, de qué manera puede solucionar el problema. Antes no sucedía, uno iba y reclamaba y eso no pasaba. Hay un caso muy famoso que ocurrió hace mucho tiempo ya donde había una persona que era un casi desconocido autor y cantante que tomó un vuelo de una aerolínea estadounidense para ir de un aeropuerto a otro y tenía una guitarra de esas famosas guitarras Taylor y no tenía el famoso, el case donde se guardan las guitarras, donde las protege que son duras. Le dijeron que no llevara la guitarra con él, sino que la despachara, él dijo que se iba a romper, que sí, que no, que sí, que no, la despachó, se rompió. Después se pasó dos meses y medio reclamando para que pagaran la guitarra, al final no se la reparaban, lo pasaban de una oficina a otra, de un reclamo a otro, hasta que él se enojó. Con nada, hizo una canción diciendo que justamente la línea aérea United rompía guitarras, la puso en YouTube, tuvo más de, creo que en ese momento eran un millón doscientos mil seguidores. Y al final, eso fue hace como 10, 12 años. Imagínate el impacto que tendría. A partir de ese momento, lo llamaron por teléfono, le pagaron la guitarra, trataron de hacerle todo tipo de resarcimiento. En otras palabras, y eso fue hace mucho tiempo. Hoy en día, el consumidor, el actor empoderado, está viviendo cada vez más su poder. Y cuidado, porque esto no va a parar. ¿Cómo gestionan las marcas o cómo se toman las marcas este empoderamiento del consumidor? ¿Y cómo actúan las empresas de comunicación? ¿Cuáles las marcas recurren? Porque realmente, la pregunta sería, ¿han conseguido entender al nuevo consumidor las empresas de comunicación? ¿O están en proceso? Dos cosas. Las empresas en general están muy desorientadas. Y las empresas de comunicación están tratando de incorporar lo digital a un mundo anterior. Yo creo que no es un problema solamente de cambiar lo que llaman en inglés el venue, es decir, el medio. Antes era análogo, después fue digital y ahora es social. Y vamos a seguir cambiando los modelos en la forma de conectarnos. El problema más importante acá, o mejor dicho, lo que sucede, el cambio hegemónico más importante es que la gente influencia a la gente. Y ese es el gran traslado del poder. Se ha democratizado el poder de la conexión entre unos a otros. Antes el monopolio lo tenían los medios. Si la empresa quería comunicar algo, tenía que pasar a través del medio, que estaba en el medio, entre la institución, el gobierno de la empresa y la sociedad. Hoy en día, the people influence people. La gente influencia a la gente. Y hoy en día la gente tiene los dos, justamente, los dos elementos más importantes que tenían los medios. Que tenían credibilidad y alcance. Necesitaban a GEMA para tener credibilidad y alcance. Necesitaban tener una señal de radio, de televisión, o una forma de llegar a través de un periódico. Hoy en día, ambas cosas están en manos de la gente. La gente tiene su propio network. Entonces, ¿cómo actúan? De una forma desorientada. Están tratando, de alguna forma, como dicen aquí, de marearla. Vamos a hacer la pregunta al revés, un poquito al revés. ¿Cómo debe responder el marketing para que eso, precisamente, no perjudique a las marcas? Yo creo que lo que tienen que cambiar... Hablemos de las fake news, de las noticias virales que machacan a las empresas y que, a lo mejor, no son ciertas. ¿Cómo debe de responder el marketing? En el mundo del periodismo, siempre la objetividad es un tema de debate. Y si me preguntas a mí qué deberían hacer, no sé si puedo ser demasiado objetivo. Lo que sí te puedo decir es que lo que trata justamente el libro del pensamiento orbital es que, en lugar de cambiar el veño, es decir, del digital al análogo, el análogo al social, lo que yo creo que hay que cambiar la forma de pensar. Entonces, si entendemos que la gente dejó de ser un actor... Hoy en día es un actor empoderado en vez de un pobre animalito que tiene cara de yo no fui. Entonces, y de alguna forma entendemos que tienen que encontrar el propósito compartido, pueden encontrar la mejor forma de conectarse y ese es el mejor consejo que se le puede dar. No solamente cambiar, de decir, ah, no, no, ahora todo el mundo hace videítos de dos minutos o de tres minutos o hace artículos cortos de 500 palabras porque eso es lo que la gente lee. Es decir, vamos de alguna forma viendo cómo los cambios tecnológicos o la hiperconectividad están, de alguna forma, cambiando la forma. Pero yo creo que el problema no es cambiar la forma, es cambiar el fondo. Al final del día la gente sigue interesada por los temas, pero hay cierta mediocridad que de alguna forma permite lavémosle la cara. Entonces, en lugar de tres páginas un artículo, hagámoslo de 500 palabras. Y en realidad yo creo que el cambio más importante es entender que ese actor empoderado necesita otras cosas, que quiere otras cosas y que se conecta con otra gente de una forma diferente. Insiste usted en su libro en la palabra transparencia. Muchísimo. Y sin embargo es algo que falta, tanto en las empresas como en los políticos. como estamos todos desnudos en una gran vidriera, un poco la tapa del libro representa un poco una vidriera, al final del día la transparencia es una de las cuatro fuerzas que yo planteo en el libro. Velocidad, colaboración, conciencia social y transparencia. Transparencia es algo que quien puso, quien la puso aquí en este lugar donde hoy en día todo es un reclamo, es la sociedad. Es una sociedad empoderada. Es una sociedad empoderada que justamente demanda transparencia porque se cansó de la corrupción, se cansó de que de alguna forma la contribución de cada uno de los ciudadanos termine en los bolsillos de alguno de los dirigentes. Entonces, transparencia es una demanda de los actores empoderados y hoy en día es muy importante. Y el tema es que no va a parar y cada vez va a continuar. Entonces, hace unos días estaba dando una charla en una universidad y una chica me hizo una pregunta que es muy sencilla. Tú sabes que a veces las preguntas más interesantes son las más sencillas. Entonces me dijo, ¿qué es lo mejor del libro? Y yo le dije, lo mejor del libro es realmente algo que no está en el libro y no te quiero vender el segundo libro, sino que lo mejor del libro no está en el libro porque lo fui aprendiendo en entrevistas como esta. Y me di cuenta que en términos de reputación, que tienen mucho que ver con la transparencia, porque quien más ha atacado la reputación es la falta de transparencia, en términos de reputación es la mejor recomendación que yo le podría hacer a políticos y a empresarios es que de aquí para atrás solamente se pongan a rezar. Rezar es lo único que se puede hacer. Porque como las reglas han cambiado y las reglas anteriormente no se cumplían, seguramente las metidas de pata son bastante hechas para... Democráticamente todos habrán hecho de alguna forma algo de todo eso. Pero de acá en adelante yo creo que una de las cosas que descubrí es que se me ocurrió una máxima. Y una máxima es, a partir de ahora, todo lo que yo vaya a hacer tengo que estar dispuesto a contarlo. Si no estoy dispuesto a contarlo, mejor no lo hago. Porque si no lo puedo contar me voy a meter en problemas. ¿La reputación lo será todo? ¿Lo va a ser todo? Totalmente. Si yo quiero participar, por ejemplo, quiero comprar un producto en internet y tengo dudas de que en ese lugar el producto no va a llegar. El producto va a llegar fuera de tiempo. Si no va a ser la calidad que me muestra en la página web o en el lugar donde lo estoy comprando, no lo compro. Obviamente que sí. Sobre todo porque el hecho de lo que sucede hoy, todo lo que hacemos online, requiere de alguna manera un permiso, una apertura por parte de cada uno de permitirlo. Conocemos gente que no conocemos y no tenemos ese contacto para conocerla y le abrimos de alguna forma nuestra vida en las redes sociales. Yo compro un bien de consumo, un artículo y pongo mi tarjeta de crédito antes de tocarlo, de probármelo. Entonces, de alguna forma, la reputación es fundamental para que este sistema funcione. Cuando asistimos a la campaña de comunicación de Obama, a la campaña electoral de Obama para ganar las elecciones, nos sorprendió a todos. Era una campaña que se centró en las redes sociales y, sin embargo, vino Trump y nos descuadró todo, ¿no? Tú dices una cosa muy cierta. La gente tiene la imagen que Trump es un gran comunicador y yo creo que es todo lo contrario. Trump ganó las elecciones porque el gobierno de Obama en los últimos dos años le costó mucho resolver los problemas internos que había en el país. Además, Obama prometió cambio y cambió muy poco. ¿Por qué? Porque cambiar es muy difícil. Entonces, ante, de alguna forma, una desilusión, aparece un personaje que pone en la línea, aquí en el Paseo de Gracia, en la Gran Vía, había una cantidad de gente que no había sido tomada en cuenta en otros momentos, como era la gente que vive básicamente en el corazón de Estados Unidos. Y ellos eran votos. Y entonces, había mucha frustración en el anillo de Estados Unidos, como se conoce, y también en el corazón. Unió ambas cosas y ganó las elecciones. Pero lo que yo cuento en el libro es que creo que Trump hace todo mal, pero encontró, de alguna forma, yo no sé si él lo sabe o no, pero encontró un propósito compartido. Él dijo, básicamente es, let's go back or make America great again. O sea, hagamos de Estados Unidos un país otra vez maravilloso. Y ese es un propósito compartido muy interesante, porque ¿quién no quiere conectar con eso? Todos en Estados Unidos quieren tener un país maravilloso como tenían antes. Y eso fue lo que pasó. Entonces, la gente a partir de ahí conectó. Y la otra parte, para ganar las elecciones en la última elección de Trump, fue que los medios de comunicación, que a veces no se dan cuenta, y así como generan en un reality show un personaje que no tiene características más que en un momento determinado, y lo hacen tan famoso, y que después termina perdido el personaje, lamentablemente porque no tenía las condiciones para crecer, pero le han dado mucho, porque servía, porque les parecía que daba rating, porque la gente le daba muchos likes o lo que fuera, al final del día convirtieron, a través de las cosas que decía Trump, que eran bastante alocadas, y algo que no se animaban los demás, les parecía un personaje, y lo transformaron en un personaje. Los medios, incluyendo los más afectados o los más enojados, le hicieron parte de la campaña a Trump. Mojese, según su concepto de lo que es la transparencia, de lo que es la reputación, la valorización, la revalorización de un personaje, de una personalidad, ¿volverá a ganar las elecciones Trump si se presenta o no? A ver, hoy en día las campañas son campañas muy cortas, mira cuándo empiezan las campañas en España y cuándo es el día de las elecciones. Hoy, hoy, ahora vamos a hablar de eso. Por eso, pero básicamente mira cuánto tiempo falta para las elecciones, muy poco, es decir, falta mucho todavía para las elecciones en Estados Unidos, porque las campañas y los cambios, hoy en día no hay nada definido como antes, que uno sabía por dónde se perfilaba. Así como sucede acá, tampoco sucede en Estados Unidos. Yo creo que Trump, como dicen las encuestas hoy, tiene grandes posibilidades de ganar las elecciones de nuevo. Me deja usted celada, pero bueno, centrémonos en la campaña española que empieza hoy, la campaña electoral. No sé si ha tenido usted tiempo de, usted viene de Miami, pero no sé si ha tenido tiempo de ver algo, de ver algo, por lo menos la pre-campaña. Muchísimos partidos en competencia, una extrema derecha que emerge, una extrema izquierda que de alguna manera se desmorona y todos con unos mensajes muy ambiguos. ¿Es esto, esta es la tendencia normal de una campaña electoral? Alguien me decía esta semana que el viernes empezaba la campaña presidencial en España porque era el día que se habilitaba la pegatina de los carteles en la calle. Es un concepto bastante antiguo. Muy antiguo. Yo creo que hoy en día los carteles en la calle podrían ser obsoletos. Este es el momento de eliminarlos de una vez por todas. Además, como cambió la forma, está cambiando todo, como contábamos recién. Es probable que no tengamos una definición muy clara de quién va a ganar a pesar de que falta muy poco para las elecciones, para el día de las elecciones. Las campañas han cambiado mucho. Las campañas requieren el tema de la conexión con la sociedad. En las campañas se pone a prueba ahora, si en realidad necesitamos conseguir un propósito compartido o no para poder conectar con la gente. El gran desafío que tienen hoy en día las campañas es cómo conecto con la gente. El electorado siempre tuvo poder el día de la elección. Hoy en día el poder lo tiene antes, el día de las elecciones y después. Cuando yo estudiaba comunicaciones hace mucho tiempo, nos contaban que el padre, de alguna forma el que armó el circuito de la comunicación, que había un emisor, un receptor, un código y un mensaje, decían que el receptor se convertía en emisor. McLuhan era de alguna forma quien, el lingüista McLuhan, de alguna forma descubrió o planteó este sistema. Yo decía, McLuhan es un gran mentiroso o un gran adelantado. Porque decirme que el receptor se convierte en emisor, es decir, una persona que mande una carta de lectores a un periódico sobre 10.000 cartas o que llama a una radio y tenga la suerte de poder hacer su voz sea escuchada, es muy difícil. Pero hoy en día podemos decir que fue un gran adelantado. Porque sí, la gente hoy en día es emisor y receptor. Entonces, en esta campaña, el gran desafío de hoy es cómo hacer para conectar con la sociedad. Y es muy difícil. La gente cuando habla, mira el concepto de campaña. Cuando alguien dice, ah, es que lo dijo en campaña. ¿Qué quiere decir? Que lo dijo, pero es mentira. Que no lo va a cumplir. Entonces, en el mundo de hoy de la transparencia y del empoderamiento de la gente, tener el concepto de campaña no es el mejor concepto de hoy. O sea, hoy en día los líderes tienen que trabajar todos los días y rinden cuenta todos los días de lo que hacen. Da la sensación de que estamos en un periodo de transición. Es decir, que el votante todavía no ha entendido muy bien el poder, o sea, el poder de manejar estos resortes que tú, que usted explica, y que los partidos sí que hacen campaña ofreciendo cosas que más o menos van a cumplir, pero tampoco son muy conscientes. Yo creo que las campañas o los políticos en general lo que hacen básicamente es cambiar la forma y no cambiar el fondo. Es decir, en lugar de pegatinas o de carteles en la calle, se dedican a hacer campañas en social media o campañas digitales. Pero yo creo que hay un tema de fondo más complejo, que es cuáles son las necesidades que tiene la sociedad de hoy, que no son las mismas de antes. ¿Podría usted explicarme, según esto, según las necesidades que tiene la sociedad, por ejemplo, española, en estos momentos que en las encuestas refleja que sus principales preocupaciones son el paro, el paro juvenil sobre todo, la economía, los precios de las viviendas, el alquiler que está disparado, y sin embargo remonta a una extrema derecha que ofrece unos valores totalmente diferentes, la unidad de España, valores más etéreos. ¿Cómo puede explicar esto? Creo que yo no me quiero meter mucho en política española, pero hoy en día… Bueno, ocurre en Estados Unidos también. Sí, sí, pero la verdad es que la sociedad está demandando cosas y los políticos tratan de entender qué es lo que la sociedad está demandando y tratan de hacer lo que pueden para poder conectarse y conseguir votos. En definitiva, el objetivo es el mismo que siempre, es tratar de llegar al poder. O sea, la economía siempre es un elemento para llegar al poder y el poder uno lo tiene que conseguir de alguna manera para después, la excusa es para después hacer los cambios. Yo creo que hoy en día tienen mucho menos valor las plataformas de los partidos. Es más, los partidos tienen mucho menos valor hoy. Entonces, estamos ante un momento de cambio, de mucho cambio. ¿Qué es lo que va a pasar? Es difícil de poder predecirlo. ¿Cómo se puede explicar eso en este momento? Primero, yo creo que cada uno trata con menos… Están menos atrapados al pasado. Tratan de cambiar y de entender qué es lo que la gente quiere y no importa si es derecha o izquierda, tratan de conectar para poder conseguir esos votos. Aquí pasa una cosa muy especial, es decir, la derecha trata de conectar con valores que no eran tan propios de su propio origen del partido o de la tendencia. Sin embargo, en este mundo de hoy hay un espacio que España tiene un matiz donde siempre, de alguna forma, tiene un mapa de un lado como más de un sector social. Cuando le va muy mal a ese sector, el otro sector espera agazapado y toma, de alguna forma, el espacio. Después, el otro partido no le va tan bien cuando llega al poder y el otro vuelve… O sea, es básicamente un sistema de alianzas donde hay un sistema de bipartidismo donde hay un par de partidos que hoy en día están aflorando. Nadie hubiera imaginado que hoy en día esos partidos pudieran decidir elecciones. Y lo que está pasando es que, uno no se acuerda, pero quizás esos partidos, dentro de muy poco tiempo, van a darle espacio a otros partidos nuevos, como ya está sucediendo. Lo que pasa es que la política tiene una parte muy compleja que es la estructura. Y ganar sin estructura hoy en día es muy complejo todavía. Pero cada vez más, a través de esta democratización de los medios y del contacto con la sociedad, hace falta menos dinero para poder ganar. Antes, las campañas se medían cuánto costaba por cada voto. O sea, los que son los consultores de marketing político te dicen con cuántos votos necesitas ganar y cuánto dinero necesitas para hacer una campaña. Hoy, esa forma ha cambiado. Entonces, es mucho más. Siempre lo que tratamos de hacer es, generamos, cuanto más dinero tengo, más poder tengo y la forma de llegar a ese espacio que quiero y soy intocable de alguna manera. Hoy en día es, puedo llegar a ese lugar con mucho menos dinero. Vamos terminando, pero dígame, Sergio, ¿cómo sería la campaña ideal en el siglo XXI, en estos momentos? Me la has dejado muy fácil, Gemma. Creo que nosotros, yo explico en el libro que para mí el propósito compartido es justamente la intersección entre el interés particular y el interés colectivo. Es decir, yo tengo mi interés particular, yo quiero ganar la elección y para eso voy a hacer esto, esto y lo otro. Y estas cosas que voy a hacer le interesan a esta gente que es el interés colectivo. El propósito compartido es la intersección. Si yo me voy a conectar, me quiero conectar desde este lugar, desde un propósito compartido con la gente, va a ser mucho más cercano y mucho más efectivo que hablarle a través de un slogan como siempre se habló. El propósito compartido es justamente algo que es el ADN, que sobre eso yo voy a construir el mapa genealógico de alguna manera de mi propia campaña, conectado mucho más cercanamente con el interés o el propósito colectivo de la gente. Yo creo que una vez que uno descubre eso es muy poderoso. Creo que este mundo de hoy es un mundo mucho más auténtico, un mundo mucho más genuino y tenemos que aprender a ser genuinos y auténticos. Y cuando uno consigue ese propósito compartido, va a conectar mucho mejor a través de, va a estructurar, arquitectónicamente va a construir algo mucho más interesante y mucho más cercano a la conexión con la gente. Es más, tenemos que aprender que se acabó el maquillaje en términos de reputación, en términos de campaña. Entonces estoy 24-7 todos los días y encima ahora la gente tiene el poder de destruirme o de ayudarme a llegar a donde quiero. La campaña debe ser una campaña que tenga un propósito con partido sólido y que conecte mucho más genuinamente con el resto de la gente. Bueno, a ver si se lo meten en la cabeza, va a haber una segunda parte, ¿no? Y bueno, va a tener usted que decirme qué es lo que se ha olvidado aquí para tener que escribir otro libro. Yo les contaba recién a unos amigos que yo nunca estuve embarazado, pero dicen que el libro es como un embarazo y creo que es cierto. Primero llega un momento que uno se lo quiere sacar de encima porque uno aguanta más, quiere terminar con esto y después cuando uno da luz, quiere otro. Y así que estoy pensando en el otro que tendrá que ver con ese famoso propósito compartido que planteo, pero más en profundidad. Transparencia, bonita palabra. Muchísimas gracias, mucha suerte y muchos libros como este. Gracias. Muchas gracias a ti. ¿Vamos? Gracias.